Quisieramos también hacer un reconocimiento enorme a todos los trabajadores de cada una de las fábricas de la revolución venezolana que vienen demostrando cómo se construye un nuevo modelo económico. A los hombres y mujeres que empezaron una tarea, emprendieron una tarea de construir a los nuevos hombres, a las nuevas mujeres a través de la manufactura. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, un año tan difícil como el año pasado, asistimos, por ejemplo, a romper el récord de producción de computadoras, de celulares, de la cantidad de árboles sembrados para la industria forestal de nuestro país. Y eso, precisamente, de alguna manera lo que plantea es que en cada uno de sus trabajadores vive el comandante Chávez. Y la designación de Ricardo Menéndez en el despacho de la educación universitaria constituye un acierto más del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo expresó el ministro saliente, Pedro Calzadilla. Y tengo el gusto, el agrado de entregarle esta responsabilidad a un hermano, un amigo, camarada, queridísimo, de todos mis afectos y de toda mi identidad política revolucionaria. Además, quien fue mi estudiante, mi alumno, en la Escuela de Historia, cuando estudió Historia también, además de Geografía, que es Ricardo Menéndez. Así que creo que es otro nuevo acierto de esta dirección política y del presidente Nicolás Maduro, que ahora Ricardo Menéndez, el ministro de Industria, ahora asume esta responsabilidad, en la que estoy seguro va a tener el mismo éxito que en Industria.